La cámara Saludan, saludan Me hubieran dicho Toma otra pose Dígale, dígale Dígale, dígale Dígale, dígale Dígale hola a la cámara Hola Gracias Hola chichi Peinate, peinate Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale Dígale, dígale Dígale ¡Suscríbete! 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 ¿No tiene algo en una? ¡Es un ladybug! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Ya empezamos? ¡Empezamos! La relación de dos almas que se unen en matrimonio. Quiero que sepan lo mucho que me complace que ustedes hayan elegido este hermoso país para realizar esta ceremonia tan especial y espero que la belleza, la calidez, la paz de esta tierra siga con todos ustedes durante mucho tiempo y sobre todo con Virginia y Ariel durante el transcurso de su matrimonio. Doblemente bendita es la pareja que llega al altar matrimonial con la aprobación y las bendiciones de sus familiares y amigos. Dobley Blessed es la pareja que viene al altar matrimonial con la aprobación y bendiciones de su familia y amigos. ¿Quién tiene la honra? De frente al otro. Voy a pedirles que se enfrenten a los demás. Virginia, por favor, de frente a Ariel, sostenga las manos de él con las palmas hacia arriba, de modo que pueda ver los regalos que son para usted. Estas son las manos de su mejor amigo, joven, fuertes y vibrantes con amor, que está sosteniendo sus manos el día de su boda, prometiendo amarla todos los días de su vida. Estas son las manos que trabajarán junto a las suyas, como juntos construirán su futuro, así como cuando rirán y llorán, llorarán, puedan compartir sus sueños y secretos más íntimos. Estas son las manos que trabajarán largas horas por usted y su nueva familia. Estas son las manos que la amarán, que te protegerán apasionadamente a través de los años. Para una vida entera de felicidad. Estas son las manos que, innumerables veces, limpiarán las lágrimas de sus ojos, lágrimas de dolor y lágrimas de alegría. Estas son las manos que, en tantos veces, van a limpiar las lágrimas de sus ojos, lágrimas de desespero y lágrimas de alegría. Espero que estas sean las de alegría. Estas son las manos que la reconfortarán en la enfermedad y la sostendrán cuando el temor o el dolor perturben su mente. Estas son las manos que tiernamente levantarán su barbilla y tocarán su mejilla al levantar su rostro para mirarle los ojos, ojos completamente llenos de gran amor y deseo por usted. Estas son las manos que tenderly levantarán su nariz y brujarán su nariz mientras levantarán su rostro para mirar en sus ojos, ojos completamente llenos de su amor y deseo por usted. Ariel, por favor sostenga las manos de Virginia con las palmas hacia arriba, donde usted podrá ver el regalo que tiene para usted. Ariel, por favor, sostenga las manos de Virginia con las palmas hacia arriba. Estas son las manos de su mejor amiga, suaves, jóvenes y despreocupadas, que están sosteniendo las suyas en el día de su boda. A ella prometa su amor y compromiso todos los días de su vida. Estas son las manos que le sostendrán fuertemente a través de tiempos difíciles. Estas son las manos que le reconfortarán cuando esté enfermo o cuando esté de duelo. Estas son las manos que le van a hacer una sopita de pollo cuando usted esté enfermo para hacerlo más fuerte. Estas son las manos que apasionadamente le amarán y atesorarán a través de los años para una vida llena de felicidad. Estas son las manos que le darán apoyo mientras lo anime a perseguir sus sueños. Juntos, como un equipo, todos sus deseos se pueden hacer realidad. Estas son las manos que le darán apoyo mientras que usted te encarga a curar tus sueños. Asegurando, como un equipo, todo lo que le deseas puede ser realizado. Gracias a ambos. El matrimonio es una decisión de dos individuos que comparten el mismo tipo de amor puro, descrito por los amigos de Virginia y Ariel en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 4, versículos 9 al 12. La matrimonio es una decisión de dos individuos que compartan el mismo tipo de amor puro descrito por los amigos de Virginia y Ariel en el capítulo 4, versículos 9 al 12. La matrimonio promete amarla, honrar y atesorarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, y estar con ella en todas las cosas, sean buenas o malas, y ser fiel como esposo mientras viva. ¿Ariel, do you take Virginia to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in holy matrimony? Do you promise to love her, to honor and cherish her, in joy and in sorrow, in sickness and in health, and to be to her in all things a good and faithful husband as long as you both shall live? Virginia, toma usted a Ariel como su marido, para vivir juntos bajo las ordenanzas divinas en santo matrimonio. Promete amarlo, honrarlo y atesorarlo, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, y estar con él en todas las cosas, ser buena y fiel esposa mientras vivan. Virginia, do you take Ariel to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in holy matrimony? Do you promise to love him, to honor and cherish him, in joy and in sorrow, in sickness and in health, and to be to him in all things a good and faithful woman? Que la belleza lo rodee en el trayecto por delante y a través de todos los años. May beauty surround you both in the journey ahead and throughout the years. Que la felicidad sea su compañera y sus días juntos sean buenos y largos sobre la tierra. May happiness be your companion and your days together be good and long upon the earth. Ariel, lo que todos han estado esperando. Ariel, what everybody has been waiting for. Puede besar a la noche. You may kiss the bride. Ahora les presento al señor Ariel Sintron Arias y a la señora Virginia Carter Ingram. Muchas gracias a todos. Felicidades. Aplausos. 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 Disco en el set. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!